La Casa de la Cultura se llenó para ver la actuación de la cantante La Pili, ya conocida en Coim, puesto que no es la primera vez que actuaba en nuestro municipio. En esta ocasión presentó su nuevo proyecto musical Soy como soy, un cabaret por el camino que hizo las delicias del público asistente. No sé si es porque estoy ya en Coim y me conocen, pero la verdad es que la gente se porta muy bien con nosotros y disfrutan, se lo pasan muy bien y es verdad que da igual el espectáculo que traigamos. Cuando es concierto íntimo, que es un poco más lento, también lo disfrutan mucho y este, teníamos nuestras dudas, pero es un espectáculo distinto y peculiar, a ver cómo reaccionaba el público y han reaccionado súper bien. Este nuevo espectáculo de La Pili es un recorrido musical que resalta la identidad propia de cada individuo con sus virtudes y defectos. La música y la voz en directo y la participación del público hacen que las emociones se afloren, canciones que son un canto a la tolerancia. El mensaje ha salido solo, de verdad, eso es lo más sincero que puedo decir. Fue una selección de canciones, de canciones que nos motivan, que nos gustan y que decían cosas y que contaban historias y nos dimos cuenta de que en todas aparecía el soy, el soy. Y entonces dijimos, este espectáculo es de la persona y el de quererse a uno mismo y el de la libertad y salió así, salió muy espontáneo la verdad. Esta actuación de La Pili es una de las diferentes actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Coim, con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer y que se están desarrollando desde el pasado mes de marzo. Hemos tenido un broche este mes de marzo, un broche espectacular, con esta mujer que ha querido hacernos este espectáculo que se titula Soy como soy, nos ha querido reflejar un poco con sus canciones que son muy conocidas entre todos nosotros, canciones donde resaltan la igualdad, la tolerancia, el amor. La verdad es que hemos pasado una tarde muy bonita, muy alegre, nos ha hecho pensar estos mensajes, nos ha transmitido esos mensajes de igualdad, de cómo tenemos que ser, de que nos quitemos esta careta que llevamos, que la vida es un teatro, que seamos como somos. La verdad es que nos ha hecho reflexionar todas estas canciones, todos esos mensajes. Hoy, hoy tengo el diablo en el cuerpo, me abraza la fiebre de tu amor. Hoy, me atormenta el consuelo, me abraza la fiebre con andor. Hoy, este delirio por ti, me consume, me fatiga, me emborracha la fiebre de esta obsesión de querer. ¿Es infierno o es gloria? No lo sé. Hoy, hoy tengo el diablo en el cuerpo, locura de verte, delirio de amarte, deseo constante de ti, locura de besos sin fin. Hoy, hoy tengo el diablo en el cuerpo, locura de verte, delirio de amarte, deseo constante de ti, locura de verte, delirio de amarte. Hoy, hoy tengo el diablo en el cuerpo, locura de verte, delirio de amarte, deseo constante de ti, locura de besos sin fin. Hoy, tengo el diablo, sí, tengo el diablo, hoy tengo el diablo. Hoy, tengo el diablo, dentro de mí. ¡Dentro de mí! ¡Qué hombre es ahí un cojito! ¡Esas dos chaquetas! ¿Qué soy hermano o algo? ¿Eh?